Muy buenos días, por esto se cabrean, se enfadan, se mosquean los bancos, porque claro, los protocolos de préstamos, bien sean de Bitcoin o bien sean de otra cripto, generan muchos beneficios y ellos no los controlan y eso es lo que les está desesperando desde hace tiempo. Por eso, al final, aunque han intentado cargarse a su enemigo, no han podido. ¿Qué hacen? Se unen, se unen a él y bueno, pues empiezan a generar una serie de cositas para intentar llevarse ellos el gato al agua. ¿Qué pasa? Que lo tienen complicado, lo tienen muy muy complicado, porque en este caso, por mucha regulación que haya, siempre podrás estar fuera de ella y esto es una realidad. Y eso es lo que esperamos, poder tener una parcela de libertad y seguir conservándola antes, por lo menos antes de que llegue a estar todo esto en manos de los bancos, que llegará. ¿Vale? Las cosas como son. Yo os lo dije desde el minuto uno y sigo pensando exactamente lo mismo. ¿Siempre habrá una pequeña, bueno, un pequeño escape? Pues sí, también lo creo, también lo creo, ¿vale? Pero no por los bancos, sino porque, bueno, la gente lo va a intentar y los propios políticos necesitan un escape en B, que no se nos olvide. Bien dicho esto, tenemos aquí que el precio de Bitcoin se fortalece mientras se anticipa el regreso de la impresión monetaria. O sea, aunque algunos no lo crean, el descenso que tenemos desde los 73 y pico hasta los 60 en ese canal que estamos viendo, bueno, pues es un fortalecimiento. Estamos, después de un subidón tremendo, estamos muy por encima de lo que deberíamos estar por el impulso de los ETFs. Bueno, pues me refiero en cuanto a lo que es el ciclo natural que hemos llevado hasta ahora, que no tienen por qué ser todos iguales porque no han pasado las mismas cosas. Por eso, esta vez es un poquito diferente, ¿vale? Pero, sin embargo, el esquema es prácticamente idéntico al ciclo del 2016. Pero, bueno, vemos que a medida que se van acercando esas ganas de imprimir más dinero porque hacen falta para ver si, por un lado, ganan las elecciones unos o las pierden otros y, por otro lado, bajan los tipos de interés, bueno, pues al final el efecto de bajar los tipos de interés sigue siendo lo mismo. Y, además, la FED está metiendo todavía más liquidez en el mercado. ¿Por qué? Porque la suya la está recogiendo muy despacito y con mucho miedo. ¡Bien! Tenemos a los fondos de Bitcoin. ¿Qué pasó ayer? Bueno, pues positivo, positivo, positivo. ¿Veis? Positivo aquí en plano, positivo, positivo, plano, plano, plano. Positivos y en suma, positivos. Algo súper importante. Hasta haréis que él estuvo en 0, 0, 0. ¡Bien! Entonces, ¿qué pasa? Que nos deja unos numeritos en los cuales BlackRock tiene 15.500, 8.180 tiene Fidelity, 1.800 tiene BitB, 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 yo le llamo BitB, 2.495 tiene ARK, cuidado, con ARK, ahí va a tope. Bueno, pues el resto ya son más chiquininos, ahora son fondos muy chiquininos. Y este Grey Scale, que tiene 18.000 menos, que ¿dónde estarán? 17.682. Y aquí 15.000, no sé, ¿eh? Hay un traspaso ahí de clientes bastante claro. En fin, la compra media las tenemos aquí también, así que bueno, está bastante bien. No está nada mal. Y esta media importante también va bajando, ¿vale? Esta media de 207 de Grey Scale, pero va poco a poco bajando, porque claro, al principio ha sido tremendo lo que se ha vendido ahí. ¡Vamos al mercado! ¡Paf! ¿Qué pasa? Bueno, estos son los futuros. No, vamos a ver los futuros, vamos a ver directamente en cuatro horas, Bitcoin, Binance, Volumen, buscamos eso. Pues bueno, tenemos la línea de tendencia descendente, se pasó, una y dos veces se ha probado la línea de tendencia y se ha recuperado rápido. Iremos a por una tercera o vamos a comenzar ya un esquema de mínimos y máximos ascendentes. Esa es la cuestión. Y mientras no consigamos hacer un esquema de ese tipo, que bueno, más o menos lo estamos haciendo. Me explico. Una vez que hemos hecho esta subida, hemos generado aquí un nuevo máximo superior a este. ¿Sí? Bien. Hemos hecho ruptura de línea de tendencia y hemos generado un nuevo máximo. Ahora, en realidad, aunque tengamos esta volatilidad, ¿vale? No deja de ser una zona en la cual nos hemos apoyado y hemos hecho un nuevo mínimo. A partir de aquí, lo que toca, sea como fuere, es intentar ir a hacer un nuevo máximo. Si esto no se produce, si esto no se produce, no podemos, no le da la chicha, pues lo que haremos, si tenemos un máximo por debajo de este, será venirnos a esa zona de soporte, los 59.000. Ese sería el siguiente paso. Vamos a ver cuál de los dos cumple. Hay que estar preparado para los dos. Aquí la clave es que tengas claro qué vas a hacer si pasa una cosa o si pasa la otra. Ya está, porque siempre es algo que puede pasar. Así que lo importante es tu planificación. En cuanto a líneas de tendencia, vemos, ¿vale? Bastante clara. Esta en Bitcoin. A ver, aquí, RSI de cuatro horas. Vamos a marcarlo para que no nos... Vale, no, vale, perfecto, aceptar, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Y si nos vamos al semanal, yo sigo insistiendo en el que creo, y más sobre todo, ya no tanto en el mercado spot, sino en aquí, ¿vale? En el mercado de futuros, que estamos a puntito, hemos estado ahí, que sí, que tocamos, que no, que tocamos, no tocamos, ¿vale? A lo mejor quizás si lo ajustásemos, hemos estado ahí muy cerquita, ya empieza a verse un poquito esa luz. Ahora bien, esa luz puede ser mortal, de necesidad. ¿Por qué? Porque si perdemos esta línea de tendencia, también nos avisará, nos dirá, oye, ¿qué planificación tienes tú si esto cae? Entonces, no te fíes. No te fíes porque puede caer. Y hay gente que se pensaba que no íbamos a caer y, pues sí, claro, se retrocede. En todos los ciclos se retrocede. Siempre se retrocede. Y es normal. Es totalmente normal. Esto no va siempre hacia arriba. De momento, la caída máxima que hemos tenido relativamente, ¿no? En este, bueno, es relativo y real. Aquí estamos enamorando de un 23%, ¿no? Bueno, pues no está mal. Siempre es flojita, porque es flojita las cosas como son, pero no está mal tampoco. Hay que ir respetando los tiempos y hay que ir respetando la adaptación a nuevos ciclos, una nueva forma de ciclos. Ahora bien, vamos a tirar esto. No, yo creo que lo tenía por aquí yo en... A ver si es que tengo ya tantas gráficas abiertas de Bitcoin que me vuelvo loco yo solito. ¿Vale? Entonces vamos a ver si... No, esta es la de aquí. Entonces tiene que ser en esta. Pero bueno, no la tengo. Da igual. Al final es tirar esta línea de tendencia. La podemos ver aquí. Bastante, bastante clara para mí. Esta es súper importante, por un lado. Y la acelerada de esta, ¿vale? Que es esta. Estamos ahí, ¿vale? Lo veis, ¿no? Claramente. Toque, toque. Podemos volver a ella. Perderla significaría bajar a puntos interesantes. Interesante de verdad. No lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, yo me andaría con ojo cara al verano. Porque ahí es donde pueden dar un susto importante. ¿Por qué? Porque las... Ayer ya lo explicaba. Las ballenas están débiles. Están muy débiles. Por aquello de que ahora sí tiene gente que compre. En verano... Es diferente. Es diferente. Se abandona el mercado un poquito. Hay dichos, ¿no? Que dicen que en mayo dejes el mercado ya. Te salgas. En mayo me salgo. Y a partir de ahí ya espero a octubre. Bueno. Es una opción. Pero no es la realidad. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahí andamos. Ahí andamos. Está peleado en el mercado. Está interesante. Y, bueno. Creo que nos va a dar muchas, muchas alegrías. Más de las que nos pensamos. Pero también para algunos el algún sollozo. Así que vigila muy bien. Vigila muy bien el capital que tienes. Vigila muy bien tu liquidez. Y vigila muy bien las superaciones que tengas en futuros. Porque te pueden hacer un agujero. ¿Vale? Solamente que no te calientes. No te calientes. Ten templanza. Porque ten en cuenta que probablemente hasta septiembre, octubre, nos salgamos disparados como queremos. Entonces, por el camino pueden pasar cosas muy buenas. Pero también cosas no tan buenas. Bien. Dicho esto, vamos al total market. Que, bueno. Hoy está cayendo un poquitito. Normal. Vamos a ver cómo. Lo importante es el cierre de vela del día. Y la dominancia de Bitcoin, pues tres cuartas de lo mismo. ¿En favor de quién cae? Pues si cae Bitcoin. ¿No? Vamos a ponernos aquí en diario. Si Bitcoin está, tiene una vela roja. El total market tiene una vela roja. Y Bitcoin tiene una vela roja. La dominancia, pues USDT subiendo. USDC subiendo. Un 1%. Cada uno aproximadamente. Algo en alguna altcoin. Algo, pero poca chicha. El dólar, pues no nos pone las cosas fáciles. Porque rebota y está en una zona, bueno. Pues más o menos altilla. Y vamos aquí. A la parte aquí. Negativa. De momento, render. Que cae un 8.76. Para mí las caídas sí creo que se nos vendrán más o menos a la zona de los 9.40. ¿Veis? Esta zona de apoyo. Con esta de resistencia. Más o menos en una zona de posible compra. A no ser que se vaya más abajo y se pueda comprar más. Pero vamos, que render a mí... Está dándome muchas alegrías en el trading. Shares, Lend, VRA, TRB. Un 5.52. Y ya estamos en XPR. Que tiene un 4.88. Rune. Rune. Un 4.55. Neblio. Voxel. Farm. Ayoz. También un 3.88. O sea, poco a cosa. Y los cortos de Bitcoin. Que siguen cayendo. Presión bajista. Nada. Nada. Nada de nada. De momento. ¿Vale? Esto vendrá de golpe. En cuanto a la parte positiva, bueno, pues tenemos unas pocas. No hay muchas, pero hay algo. Pepe, que sigue ahí rompiendo sus máximos. Ahí está machacando al personal. People, Tier, Sec. Un 4.67. Bueno, pues ahí están intentando hacer un cash. ¿Qué? Que te la vainina. Arpa, Preserge. A0. Un 3.70. También. Bueno, pues puede llegar a esa zona de mínimos. Un rebotó. Y vuelvo a intentar ahora ir a alza. CTK, Root, Ordi. También. Un 3%. Mucha salida, pero luego se machacó. Si cae, imagino que irá a la zona de 28. Inclusive un poquito más abajo. Los Shiba. 2.70. Bien. A ver si rompes la línea de tendencia. En la cual está pendiente de romper. Todavía no lo consigue. KLV, Doge. También está por aquí. Con un 1.98. Siacoin. Y Atlas. Ya poca cosa más. Me ha de dejarse un poquitito. Un 1.75. AVAX otro 1.60. BLOCK 1.67. Y poca. Así que vamos a terminar con Bitcoin. Y esta tarde tenemos... Bueno, comienzo una serie de vídeos que quiero que puedan interesar. Vamos a coger el top de cripto maneras. Vamos a ir una a una. Cada día. Haciendo un análisis completo de esa cripto. En cuestión. Dónde puede ir. Cuál es la proyección que pueda tener. Por técnico. Por fundamentales. Ya sabemos que luego las cosas pueden cambiar. Así que vivimos viendo paso a paso. Conmigo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.